no reportado que se tiene que que se tiene que que sancionar una es el cónyuge pero los otros son ciudadanos libres que están ejerciendo su libertad de expresión por tanto deberían de sancionarse de forma similar los mensajes que se pretenden sancionar al partido verde los están tasando en doscientos mil pesos por mensaje los mensajes de la señora mariana los están tasando en 20 mil que es el costo más bajo más bajo para sancionar este esta esta conducta pero si a su vez consideramos o reconocemos que se está tratando de gasto no reportado la sanción tendría que ser con el monto mayor en otras palabras para dimensionar lo que estamos viendo y la incongruencia que existe entre los dos proyectos si nosotros estableciéramos los mismos criterios este que le quieren establecer al partido verde para sancionarlo por lo que dijeron los influencers una sola vez no mil trescientas como la señora entonces este samuel rebasaría el tope gasto en más de doscientos millones de pesos si tomamos el valor más alto por ser gasto no reportado el rebase estaría rondando los seiscientos millones de pesos entonces lo que yo pido de entrada es congruencia congruencia al sancionar y congruencia también en las posiciones que ustedes están haciendo en algunos de los consejeros simplemente distinguiendo que un influencer cónyuge tiene más derechos que un influencer que no lo es de un candidato es clarísimo que la campaña giró alrededor de la señora por eso su participación constante en todos los eventos en los que participaba samuel se va a la 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 Gracias por ver el video.